Dos ciclistas avanzan uno hacia el otro, por una misma carretera, uno hacia el otro, por la misma carretera. Sus velocidades son? Sus velocidades son? De 20 km hora y de 15 km. Uno va a 20 km hora y otro va a 15 km hora. Que más? Si le separo una distancia es 78 km. Distancia? 78 km. Cuanto tarda en encontrarse? Cuanto? Cuanto tarda en encontrarse? Primero matematica. Tienen que recorrer entre los dos 78 km. Vale? Para que se encuentren. Cuanto recorre el que va a 20 km por hora? Para que se encuentren uno tiene que recorrer una parte. Llámale x y la que el otro 78 menos x. Bien? Pero es que aquí la incógnita es el tiempo, no es el espacio. Bien, bien, bien. Por eso lo estamos haciendo. Pero para que lo mire la próxima vez que tengas que hacer uno de estos, como se hace? Todos se hacen igual. Pero es que me piden el tiempo. Vale? Es lo que me piden. Entonces, el espacio que recorre uno, más el espacio que recorre el otro, tiene que ser 78 km. ¿Qué espacio que recorre el primer? Pues recorrerá 20 km por hora por el tiempo que está en la bici. Si o no? Que? No, esto es matemática. Llámale x al tiempo. Este es el mismo puesto del espacio. Y le voy a poner t al intónimo. Más 18, perdón, 15 por el mismo tiempo, pero lo que recorre el otro tiene que ser 78. Lo que recorre uno, más lo que recorre otro. El espacio es la velocidad por el tiempo. Velocidad por tiempo. Pues entonces tengo que 35t es igual a 78. ¿Cuánto es 78 entre 31? No con 28. No con 28. Por el tiempo. ¿Vale? Ahora lo vamos a hacer de forma física. Vamos a poner un sistema de referencia. que es de donde sale el primero. Primero tiene un movimiento recto uniforme de velocidad. 20 km sobre. ¿Vale? Y va hacia acá. Y el otro. Que está a 78 km. El espacio inicial de A es 0. El espacio inicial del otro es 78 km. Y su velocidad es negativa porque va a contrario. Vamos a anunciar positivo hacia la derecha y negativa hacia la izquierda. Entonces la velocidad de B es menos 15 km. Planteamos una ecuación para cada uno. El espacio final de este. El espacio final de este. Va a ser igual al espacio inicial que es 0. Más la velocidad por el tiempo. Y el espacio final de este. Va a ser el espacio inicial que es 78. Más la velocidad por el tiempo. Y la velocidad definitiva. ¿Qué tienen en común cuando se encuentran que ocupan el mismo espacio? Es decir, que el espacio de A tiene que ser igual al espacio de B. Me queda que 20T. Es 78 menos 15T. Menos 15T pasa sumando. Y me da que el tiempo es efectivamente lo mismo que he calculado. Mediante. Mediante cualquier espacio. ¿Cómo te ha quedado? Frío. Y el espacio lo voy a calcular. Sería 20 por 2,23. ¿Cuánto es? 20 por 2,23. 44,16. 44,16. 44,16. Es un poquito más que el otro, porque va un poquito más rápido. ¿Cuál prefieres? Si es física, tienes que hacerlo así. Si es matemática, tienes que hacerlo así. Pero son el mismo que tú.